Jesús Ramos Escamilla, que va a presentar el trabajo URTS con caos en H y aproximación fractal según las políticas financieras del mercado de capitales en México. La maestra Ramos es licenciada en Economía, especialista en Finanzas y Negocios, maestra en Finanzas, actualmente es doctorante en Economía, es docente de posgrado de la Universidad del Valle de México, de la Universidad Latina y de la Universidad Insurgentes. Es autora de diversos textos relacionados con temas económicos, temas financieros y temática relacionada con la matemática e historia, así como la política actual. Todos estos proyectos patrocinados por entidades privadas y gubernamentales en México. Ha sido galardonada con los premios, premios de Literatura Económica Nacional, Las Mujeres de los Ojos de la Juventud, concurso, revista, punto de partida, premio nacional de avances en la lucha política de las mujeres a 50 años de sufragio femenino, premio nacional a la investigación laboral 2004, certamen de ensayo político 2005, concurso de ensayo sobre derechos humanos, premio Santander a la innovación empresarial 2004-2005 y el certamen de la discriminación en México. Cedemos la palabra a la doctora Ramos.